Hola, estamos en la institución universitaria Pascual Bravo en el laboratorio de electrónica y el día de hoy vamos a realizar la práctica de resistencia en serie. Vamos a aplicar los conocimientos ya adquiridos para medir resistencia parcial y total y el uso del código de colores. Los equipos y materiales que vamos a utilizar para esta práctica son una fuente de voltaje DC, un multímetro, una protoboard, 5 resistencias de diferentes valores y cables para las conexiones. Los valores comerciales de las resistencias que vamos a usar son 220 ohmios, 100 ohmios, 120 ohmios, 150 ohmios y 330 ohmios. Con el valor de la resistencia comercial llenamos nuestra tabla y procedemos a medir las resistencias. Para nuestra primera resistencia nos da un valor de 220. Para nuestra segunda resistencia tenemos que ajustar nuestro multímetro para mayor precisión. Nos da un valor de 98.8. Para nuestra tercera resistencia nos da un valor de 118.8. Para nuestra cuarta resistencia nos da un valor de 151.8. Para nuestra quinta resistencia debemos volver a ajustar el multímetro. Y esta nos da un valor de 326. Luego de realizar los cálculos propuestos en la guía obtenemos nuestro voltaje V1 el cual nos da 27.6. Ajustamos nuestro voltaje en la fuente para alimentar nuestro circuito y procedemos a medir nuestro voltaje en cada resistencia. Para la resistencia 1 nos da 6.66 voltios. Para la resistencia 2 nos da 2.99 voltios. Para la resistencia 3 nos da 3.60 voltios. Para la resistencia 4 nos da 4.60 voltios. Y para nuestra última resistencia nos da 9.85 voltios. Como conclusión de esta práctica de resistencia en serie pudimos observar que la corriente es la misma para todo el circuito y que los valores comerciales tanto como los valores medidos son muy similares y tienen un porcentaje de error muy bajo. ¡Gracias! ¡Gracias!